El ejército y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública retiraron de la plaza principal de Aguililla una manta que presuntamente colocó el cartel Jalisco Nueva Generación, mediante la cual anuncia el cese de hostilidades en ese municipio de la Tierra Caliente. En la luna también afirmaban que regresaron a la región para quedarse, por un Michoacán y Aguililla libres, sitio donde en los últimos meses se han registrado infinidad de enfrentamientos y asesinatos contra los pistoleros de los carteles Unidos, blancos de Troya y caballeros templarios. Las localidades que comprenden dicha zona, entre las que se encuentran El Aguaje, El Charapo, El Naranjo y San José de Chila, son puntos donde decenas de familias abandonaron sus tierras por temor a morir en las cruentas batallas que han protagonizado los grupos criminales que operan en la región. Con información de Julio César Aguirre, Agencia Cuadratín.